Pero se regresa, o sea, está vacilando entre el límite y el exceso, entre la extravagancia y el límite que está planteado por esta esfera genérica. Eso es súper importante porque eso nos va a dar la clave de lo que estamos viendo en pantalla. Si esa escena orgásmica cuando la protagonista en esta obra habla, canta, que está con el monstruo, que llega a esa parte mental, ese espacio también onírico, donde hacen el baile en blanco y negro y está bailando con el monstruo, ¿qué realmente nos está planteando como extravagancia o como algo nuevo? La película es un sueño húmedo de una princesa extravagante. ¿Extravagante por qué? Porque su historia está fuera del límite de los géneros. Entonces, el género, incluso las B-pictures, estamos viendo cosas nuevas, estamos viendo cosas nuevas como ese baile que hace con este personaje del monstruo, que hasta incluso se ve chistosito el monstruo, se ve así como, como que se ve hasta el traje un poquito. Esa parte es interesante, el público la está asimilando. ¿Por qué la está asimilando? Porque el director sabe llevar las cosas al límite y sabe traspasarlas. Y no caer solamente en la extravagancia porque sí hay un planteamiento detrás de todo eso. Cuando yo estudié cine había algo muy cierto que decían, bueno, es que estoy pensando en una película, pero una escena magistral, en donde va a pasar esto y lo otro. Y entonces lo importante no es la concepción de esa escena. Puede ser la gran escena. Pero lo importante no es ella en sí misma, lo importante es todo lo que viene detrás de esa gran escena. Es lo que estructurar precisamente toda la historia, todo lo que hay que acomodar, todo lo que hay que plantear para que lleguemos a esa secuencia sublime. Entonces, bueno, si es orgásmica para el personaje esa secuencia del baile, es el orgasmo, es la escena sublime de la película, para mí es la mejor. Para mí es el clímax, es el clímax del personaje interiormente en cuanto a su emoción. En cuanto al conflicto hay otra escena. Cuando yo estudié cine se veía que es la escena de rigor, pero bueno, más allá de eso, ¿no? Es la que anticipa el clímax de la acción. Es muy interna, es introspectiva, eso lo hace personal hacia el cine del toro. Espero no estar muy enredado, pero bueno. Después, ¿qué pasa? Bueno, después pasa más allá de la anécdota. La anécdota no es precisamente el eje, es la base, pero no es sobre lo que realmente está girando la historia. La historia está girando sobre el interior de los personajes. ¿Qué es lo que siente esta chica, cómo lo expresa, etcétera? Eso es interesante. ¿Es un cuento de hadas o no? Sí, sí es un cuento de hadas, porque al final nos reitera una ideología, es ideológico, el amor eterno. El amor eterno, en que cuando caen al agua y dentro del agua la hace un poco, la salva el monstruo, le da vida nuevamente. La chica y el monstruo se van muy felices. Es una metáfora del amor eterno, ellos van a ser felices, ella se hace un poco monstruo, se hace un poco humano, etcétera, ¿no? Esa ideología del amor eterno está presente, por eso exactamente es un cuento de hadas. Entonces se regresa, ya no va a la extravagancia, ya no se va hacia el exceso, se regresa del toro hacia los límites genéricos. Entonces es una película que está vacilando entre los géneros y el cine autoral, definitivamente. Definitivamente, desde esta concepción propia. Y más allá de eso, ¿qué pasa con la retórica narrativa o con la poética? Es poesía lo que estamos viendo, tiene algunos aires poéticos. La película, digo, desde el título tiene una intención poética, es una metáfora del amor. Nuevamente regresando a ¿por qué es mudo el personaje principal? Octavio Paz en su libro La llama doble comentaba que el instrumento del amor es el cuerpo. Entonces eso es un punto clave dentro de la apreciación. El amor está manifestado solo por el cuerpo, es nuestro punto de conexión con el otro. Con el otro, que también es un tema, la otredad, el personaje que viene de la otredad, al que le llega este amor con la protagonista, se enamora, etc. Y nosotros como humanos siempre tenemos una envidia hacia el otro, de su inmortalidad, de su poder. Incluso el antagonista se lo dice, eres un dios o qué eres, ¿no? Y al final dice, sí, sí eres un dios, etc. Ese es el planteamiento de la otredad. La otredad es un espejo donde no sabemos qué hay detrás. Solo vemos la superficie, pero no sabemos qué hay detrás. Estamos entrando un poquito del otro lado del espejo con esta relación amorosa. Estamos viendo la humanidad dentro del monstruo y la monstruosidad dentro del humano. Finalmente, más allá de eso que suena un poquito cliché, la otredad es un tema que ha explorado el toro siempre. Siempre, siempre. Los personajes de la otredad son el vampiro, son el monstruo, son el robot, son Frankenstein, los extraterrestres. Eso es la otredad. Y es súper interesante, es súper interesante la otredad, porque nosotros, finalmente, el choque con la otredad es lo que da el conflicto en sus historias. Bueno, regresando a la cuestión, si es retórica o poética, sí tiene la chispa poética la película y por eso funciona. Y por eso mucha gente se conmueve, yo en lo personal no me conmoví, pero la chispa poética está ahí. A pesar de que se tiene que explicar un poquito la secuencia final con esa frase sublime, digamos, que es la que da el leitmotiv de toda la historia, si estamos viendo cosas nuevas en pantalla, si estamos haciendo que vibre la pantalla cinematográfica, como la poesía hace que salgan las palabras de las hojas, así también las imágenes salen y saltan de la pantalla en la forma del agua. De alguna manera, estamos viendo estructuraciones nuevas de las frases cinematográficas. El planteamiento es, precisamente, vemos a la chica, al protagonista, en su intimidad. El amor es como el agua, es como una especie de algo líquido que puede colarse por todos lados. Y eso va estructurando la frase hasta que llega al remate poético. Que el remate poético, precisamente, es algo nuevo, algo que ya se estructuró, nos están dando nuevas frases. Una frase poética, precisamente, nos está diciendo algo más allá de la retórica, que la retórica es lo bien dicho nada más. Que ahí yo dejaría, por ejemplo, a Ñarrito, a veces es muy retórico, pero no llega a lo poético. Y aquí sí hay cosas poéticas. Es por eso el valor de la obra. Y lo poético es lo que se nos va a quedar. Es lo que nos va, como la música, es un arte que nos va a entrar directo. Es lo que nos conmueve. Es lo que nos mueve, incluso, ¿no? Y es por lo que funciona la película, por esa poesía que hay dentro de ella. Es una película recomendable, por supuesto, es una película para verse. Es un gran acierto del toro en muchas cosas. Y es un cineasta que tiene chispas autorales. Y que, de una manera muy interesante, maneja los géneros para traspasarlos y poder hacer cosas personales. Y el género fantástico es el que más, obviamente, es el que maneja el medodrama, etc. Muy bien la película. Espero que haya sido claro el planteamiento que le estoy dando. No tanto es si me gustó o no me gustó. Eso es crítica. Hay cosas que no me gustaron definitivamente de la película. Hay cosas que realmente se me hicieron muy valorables. Y por eso, bueno, le he titulado de esa forma, ¿no? Es el sueño húmedo de una princesa extravagante. O de un autor extravagante también, podría decir yo. Refiriéndome al toro, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si quieren que comente otra película, hacer una traducción de otra película de la que quieran. Ahí pónganmelo en algún comentario. Y con gusto lo haré. Igual vendrán más videos de estos. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos por ahí. Hasta luego.